Dos décadas después, llega la justicia para las víctimas de la Guerra de los Balcanes en Bosnia. Este miércoles y tras un juicio de más de cinco años, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia declaró a Ratko Mladic, excomandante serbio en la Guerra de Bosnia, culpable de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio entre 1992 y 1995. Mladic, de 74 años, no estuvo presente al momento del veredicto, pues minutos antes fue removido de la sala por gritar contra los jueces del Tribunal de Naciones Unidas. El Tribunal lo halló culpable de 10 de 11 cargos en cuatro operaciones criminales. Una general, una por la toma de rehenes de Naciones Unidas, una en Sarajevo y otra más en Srebrenica. Durante los cuatro años que duró el sitio de Sarajevo, Mladic comandó una campaña de terror bombardeando y usando francotiradores contra militares y civiles por igual. Más de 10.000 civiles murieron durante esta operación. Probablemente el crimen más atroz del comandante serbio fue la campaña de genocidio y limpieza étnica de 1995 en la ciudad de Srebrenica, al este del país. La peor masacre en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial y por la cual es conocido como el carnicero de Bosnia. En julio de ese año, decenas de miles de bosnios musulmanes huyeron de la ofensiva Serbia y algunos se refugiaron en una zona débilmente resguardada por Naciones Unidas, quien no pudo detener el avance de los serbios. Cuando Mladic entró a Srebrenica, regaló dulces a los niños ante los medios de comunicación y prometió que nada les pasaría. Sin embargo, tan pronto las cámaras se fueron, exigió que los bosnios se entregaran las armas a cambio de sus vidas. Miles intentaron huir por las montañas y fueron acribillados por las tropas serbias. Mladic detuvo al resto de los bosnios musulmanes, incluyendo a aquellos refugiados en el Área Protegida de Naciones Unidas y ordenó la deportación de 25.000 mujeres, niños y ancianos, separando a los hombres de entre 12 y 77 años, supuestamente para interrogarlo. Entre el 12 y el 17 de julio, las fuerzas serbias asesinaron a 8.000 hombres en los alrededores de la ciudad. Algunos incluso fueron enterrados con vida, mientras que los deportados fueron torturados y violados en el camino. Las madres de Srebrenica celebraron la condena contra Mladic este miércoles. El excomandante fue encontrado culpable de persecución, exterminio, asesinato y deportación. Durante el juicio, se presentó evidencia de que organizó violaciones masivas y la destrucción de hogares, propiedad cultural e histórica. Mladic fue imputado en 1995. Por casi 16 años, permaneció escondido bajo la protección de las fuerzas de seguridad serbias, hasta que fue detenido en mayo de 2011. Con la sentencia del excomandante, se cierra el Tribunal de Naciones Unidas para las Guerras Yugoslavas. Durante 23 años, 161 personas fueron juzgadas y 83 encontradas culpables. Juan José Parcero, Noticieros Televisa. El excomandante fue ejecutado. El excomandante Mladic. El excomandante Mladic es no en la prueba por ser un serb. No en la prueba por ser un militarista. Es en la prueba por ser el excomandante. El excomandante me da cuenta de que el excomandante me da cuenta.